¿Qué cuenta la Nevada del Cuco? La Nevada del Cuco cuenta la historia de dos mujeres separadas por un siglo, una es de principios del siglo XX y la otra es de finales del siglo XX, en las que se cuenta su historia que no deja de ser paralela, porque las dos viven momentos muy difíciles en un entorno hostil, a pesar de que una lo vive en una ciudad y la otra en un pueblo, en un pueblo de la Cataluña profunda de principios del siglo XX. Las dos mujeres lo pasarán muy mal, una por violencia, vamos a llamarle de género, si se puede decir así, a principios del siglo XX, en una sociedad todavía feudal, muy cerrada, muy complicada, y la otra por un caso de bullying escolar. Pero las dos llegarán a superarlo y acabarán las dos mirando la niebla encima de una montaña, de la misma montaña, paralelamente también. La chica actual encuentra unos papeles, nos va enseñando su historia, pero nos damos cuenta que encuentra unos papeles en los que su bisabuela, la que es esta otra mujer, explica una historia similar, y claro, la chica se queda un poco alocinada. ¿Por qué crees que nos gustará? Yo creo que este libro puede gustar a diferentes tipos de lectores, por un lado, a los que les guste la intriga, porque vamos a ver, es una historia de unos papeles encontrados, de la razón por la que en un pueblo hay dos bandos muy divididos y muy enfrentados el uno con el otro, y entonces no se sabe bien por qué pasa esto, y a través de estos papeles que encuentra Lali, pues se llega a saber por qué y el origen de todo esto. Entonces, es una novela que tiene su dosis de intriga hasta el final. Pero, por otro lado, yo lo que he querido comunicar es un poco esto de que, sea en la época que sea y donde estemos, una persona puede sufrir igual, porque las personas no dejamos de ser personas. Y estas dos personas se mueven en un entorno hostil y llegan a superarlo. Lo superan de dos maneras. Una, escribiendo, porque las dos escriben y a las dos les sirve de terapia, aunque la primera tiene que hacerlo a escondidas. Y la segunda, rompiendo finalmente su silencio. Mi intención es que llegue a todas esas personas que de alguna manera se ven maltratadas y se creen culpables de ser maltratadas, porque eso no puede ser nunca cierto. Una persona que es maltratada nunca es culpable, aunque ella lo acostumbra a creer durante bastante tiempo. Muchas gracias por la entrevista. A vosotros.